Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su espacio, a este su canal, Moneo Mundo Kawai. Yo soy Mona y bueno chicos, el día de hoy traemos el video de venta directa, un video que traigo arrastrando desde el día viernes. Me había sido imposible poderlo subir. Afortunadamente y gracias a Dios he tenido trabajo, lo cual me ha retrasado en poder subir. Ayer domingo y es lunes, ayer domingo estaba tentada a hacer un en vivo, pero me tocó vender. Ya saben que ahorita es la temporada de la mochila, me tocó vender y regreso súper cansada, aparte llovió, entonces, no, me fue imposible. Y días previos, había grabado yo un video, pero con la sorpresa de que no tenía audio, no sé qué pasó, no supe, lo ignoro. No tenía audio mi video y pues no, ni cómo subirlo así. Se me hacía como tediosón, volver a subir y estar ahí ajustando el audio que iba a hacer con la mercancía. Entonces, no, decidí hacerlo de cero. Pero, bueno, se me complicó porque, gracias a Dios y a cada uno de ustedes, por la confianza, he tenido comisiones. Pero, pero, el centro ahorita en la Ciudad de México está lloviendo bastante, está lloviendo muy temprano. Entonces, eso me atrasa en mis compras, en todo. Pero, bueno, a mí me encanta llover. Pero, bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos una vez más, con toda la actitud, toda la buena vibra. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de ver el contenido. De verdad, les agradezco, les agradezco que estén aquí agradecida con Dios, con el universo y cada uno de ustedes. Entonces, para los que son nuevos, yo soy mona y, bueno, este es un video de venta directa, que es la venta directa. Son artículos que yo me voy encontrando en la Ciudad de México, que creo yo que están de buen costo. Me los traigo y se los paso a ustedes al costo que a mí me salen. Pero adicional, sumamos un 20% sobre el monto total como gratificación a mi trabajo, a ir al centro, a buscar precios, a caminar, a mojarme, a asolearme. Con usted, como siempre les digo, no me quejo, a mí me encanta, me encanta salir al centro. Es mi terapia, me relaja, me gusta mucho. Y, pues, bueno, chicos, aquí estamos. Es una cajita abierta. Nuevamente voy a hacer una repetitiva. Una cajita abierta es mercancía que yo me voy trayendo de la Ciudad de México. Te lo paso a ti. Aperturas con un mínimo de 500 pesos. No subo imágenes a WhatsApp porque me tardo mucho en subirla y inmediatamente tengo que bajarlo. Entonces, yo te pido tu apoyo para que le tomes screenshot a la fotito, al video, donde quieras el producto, del producto más bien que quieres. Y me digas un número de piezas, me lo mandas, te envío tu cotización y tienes máximo 24 horas para depositar y así poder reservar tu mercancía. Tienes un mes para ir sumando mercancía. Semana con semana yo voy trayendo mercancía nueva que puedes ir sumando. Una vez terminado el mes o concluido el mes, tienes que llevarte tu mercancía a tu domicilio para que inicies con tu negocio, con la mercancía y le saques beneficio a toda tu inversión que estás teniendo. También soy comisionista, realizo tus comisiones con un monto mínimo de 3 mil pesos en la Ciudad de México. No voy a San Ciprián porque no sé andar en San Ciprián, que más que la verdad, o sea, no. Y aunque me aventara la aventura y decir, bueno, preguntando se llega, se me complica porque regularmente ando sola, ando con mi diablito. Entonces, creo que no, por el momento San Ciprián no, solamente Peña y alrededores ahí y Zazaga, Correo Mayor, todo lo de acá de este lado. San Ciprián por el momento no, chicos. Comisiones es de 3 mil pesos y adicional el 20%. Y bueno, pero este video en particular es de cajita abierta. Siento, chicos, que se nos está pasando el tiempo. Sí me siento yo, como voy a temporadas yo, ahorita siento que ya todo es Halloween, todo es Navidad. Me encanta la Navidad. Pero bueno, chicos, vamos a iniciar, vamos a iniciar esta semana que tengo para ustedes. Esta semana me encontré con estas monadas. Son estas lechitas. Aquí yo ya ordené mis cajitas porque les digo, me fui a vender. Y bueno, pues estoy aprovechando ahorita la temporada del regreso a clases. Dos, cuatro, cinco, me falta una. Híjole. No, creo que ya son todas. Estoy aprovechando la temporada ahorita del regreso a clases. Hagan lo mismo. ¿Cómo van sus ventas? Yo soy de la idea que los niños son los que mueven todo. Ahorita ya van a regresar y pues bueno. Se supone que son seis, chicos. Dos, cuatro, cinco, me falta una. Verde. Ok, verde. Son estas padrísimas gomas. Es una serie de gomas. Ahí está. Espero lo alcances a ver bien. Son las famosas lechitas. Yo así les digo. Vienen así. Espero que lo alcancen a ver. Creo que como que está muy bajito, mire este. A ver si aquí. Aquí lo voy a subir. Santo Dios. Espero ahí. No alcances. Ah, aprecia. Son estas gomitas padrísimas. A ver, voy a mover tantito la cámara. Creo que ahí. Creo que ahí. Creo que ahí. Creo que ahí. Ay, los estoy moviendo. Perdón. Como te decía, son estas padrísimas gomas que me encontré. Estas gomas, ¿dónde las compramos? Las compramos en Siempre Hermosas Novedades. Ellos se encuentran en Colombia, en el local 124. Te dejo su teléfono. Es el 561369. 0304. Ellos, como te comento, están en Plaza Colombia, número 10, local 124. Me parece que ya tienen un local nuevo. Ya los grabaron. Lo fue a grabar. Me parece que vi a Adri. Adri les hizo una actualización a estos chicos. Ya tienen un nuevo local. Vayan a ver su video. Para que vean toda la mercancía que traen. Bueno, yo compré estos ahí con ellos. ¿Cómo va a estar este? Está la serie de seis. Está en... 25 pesitos. A ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sí, chicos, ya. Ya lo rectifiqué. Sí, está en 25 pesitos. La serie. Es decir, cada gomita te viene costando 4 pesitos. Está excelente porque yo he visto que estas gomitas las están dando en 5 pesitos. Y bueno, pues aquí con ellos la tienen en 4 pesitos. La serie de 6. Así se va a ir. Serie de 6 en 25 pesitos. Y adentro, pues bueno, trae la gomita con la... Con la... Trae la gomita con la... Forma del personaje. Vea, aquí está Kuromi. Este... Aquí está... Ponpurín. Vea, esto. Está genial. Está bien bonita. Me gustan. Y bueno, así vienen todas. Todas, todas. Así vienen. Ponpurín. Kitty. Otra Kuromi. Vienen dos de Kuromi, de hecho. Nada más que está bien en morado, me parece. Sí, vean. Esta viene en moradito. Viene así. Viene en moradito. ¿Ok? Bueno, está así. Y la serie de 5, como te comento, va a tener un costo de 25 pesos. O si tú quieres acudir directamente aquí con siempre hermosas novedades, adelante. Ignoro si todavía tengan, porque esta compré hace una semana, más de una semana. La compré para la venta directa, pero ya saben que ya se les acaba rapidísimo los artículos. Y bueno, estas se van a ir por serie. Ahí en siempre hermosas novedades las vas a poder encontrar. Vámonos rápido, chicos. Vámonos rápido. Tengo bastante trabajo. Ok. ¿Qué más tengo para ustedes? Ok, chicos. ¿Qué otro producto traigo para ustedes? Traigo unas padrísimas gomas. Son unas gomitas de topper. Estas a mí se me hacen de verdad una belleza. Se las voy a mostrar. Ay, Dios. Son estas gomitas de topper. Y esta vez traemos tanto para niña como para niño. Son estas. Ve, trae así el toppercito. Se me hace una monada. Este es de niño. Tengo esta otra. También de niño. Aquí es como un astronauta. Tengo de niña estos de laditos. Paletitas. Son varios modelitos. Te enseño solamente algunos. Estos, ¿qué costo van a tener, chicos? Estos van a tener un costo de 17 pesitos cada uno. Estos, ¿dónde los conseguimos? Estos los conseguimos ahí en Gina y accesorios. En Peña 17. En el local 41. Ya saben que Gina y accesorios todo lo vende por cajas. No vende por piezas sueltas o series. Este lo pudimos encontrar ahí. Este es un astronauta. Ve nada más. Trae el... ¿Cómo se llama este? Cohete. Trae un avión. Y este otro. Así viene la cajita. De este. Tenemos este otro. Son los heladitos. Este es de niña. Igual. Me encanta la presentación. Me encanta, me encanta la presentación. Así viene. Como tal, son unos helados, ve. Así. Por mencionarte algunos modelitos. Estos aquí con nosotros tienen un costo de 17 pesos. Ya sabes, adicional se le suma el 20% sobre el monto total de tu compra. Los encuentras en Gina y accesorios. Los venden por caja. Es una caja así. Entonces los venden por caja. Donde los encuentras es, ellos los encuentras en Peña 17, en el local 41 y 42. Gina y accesorios. Es muy, muy conocido. Gina y accesorios tiene productos bien padres. Pero, reitero, todo lo venden por caja. ¿Qué otra cosa nos trajimos de ahí de Gina y accesorios? Tengo unas plumitas. Me encantaron, chicos. Son estas plumas de Kuromi. Trae aquí todo el diseño de Kuromi. Y traen acá una libretita. Es así. Está padrísima. Estas plumas van a tener un costo de 40 pesos el paquete. 40 pesos el paquete. Fue lo que yo pagué por ellos. Es el costo que te estoy dando. Y adicional, pues, el 20%. ¿Ok? Entonces tenemos estos en 40 pesos. Trae 12 piezas. Vienen todas en tinta negra. Nada más lo que cambia es la presentación. Pues, algunas vienen en blanco, otras en rosa y otras en azul. Y todos cuentan con su libretita en hoja blanca. 40 pesitos. Estos igual, en Gina y accesorios los vas a poder encontrar. ¿Qué más me traje de ahí de Gina y accesorios? Encontré estos padrísimos sobres. Están estos sobrecitos. También los vas a poder encontrar ahí con ellos. Estos son algunos modelitos. Toda esta mercancía que les acabo de mostrar, chicos. Las gomitas se van a disponibilidad. Se van surtidas. ¿Ok? Se van surtidas. Por si te mando y a lo mejor se va una dona. A lo mejor se va un helado. Es a disponibilidad. Igual estos se van a... A como vayan saliendo, chicos. Estos van a tener un costo de 7 pesitos. Igual los adquirí ahí en Gina y accesorios. Y van a tener el costo de 7 pesitos. ¿Ok? Estos sobrecitos están muy padres. Es como si fuera así, blog, esto. Aquí está genial esta parte de aquí. Abres. Y bueno, viene así. Ok. ¿Qué otra cosa? Eso fue de Gina y accesorios. Ahora, ya saben. Yo voy mucho a la tienda de Guxiki. Esta ocasión fui y me encontré con estos geniales pasadores. Son unas chanclitas. Están divinas. Déjenme sacar una. Son estas chanclitas. Tiene aquí Tiyakuromi, Asina. Asina. Pompurin y Kiti. Pochaco, Pochaco. Kuromi y Pompurin. Pompurin y Sina. Así viene. Este, ¿cómo se va a ir? Se van a ir en... Bueno, tienen un costo de 30 pesitos. Y se va a ir así. Se va a ir ya sea media docena. Que va a costar 15. O la docena completa en 30 pesitos. Estos los puedes comprar ahí con Guxiki. Que los encuentras en Peña 18. A ver, déjenme ver. Aquí está. Peña 18. Local A7 y A8. ¿Ok? En Guxiki. Son ellos. Ahí vas a poder encontrar. Ya saben que es de mis proveedores favoritos. Porque maneja muy buenos costos. Igual, maneja de mayoreo. Ya saben. ¿Qué más chicos? Vámonos rápido. Vámonos rápido. Ah, yo que encontré estas linduras. Que han causado mucho revuelo. Estos, ¿dónde las compramos? Las compramos con Lulu Bonita. Y son las tan buscadas plumas de plantita. Están bien bonitas. Ve nada más. Por dentro. Déjenme ver si puedo sacar una. Por dentro es el diseño como muy coreanito. Muy bonito. Ok. Ya se sale. Viene así. Este es el diseño. Espero no alcances a ver. Creo que no. Como que no está enfocando bien. Bueno. Este es el diseño. Por acá se me quedó la planta. Se quedó atorada la planta, chicos. Ay, Dios mío. Listo. Ya la pude sacar. Este es un frasquito. Y trae semillitas. Y quiero creer que lo que hace es que germine. Aquí viene así como la fotito. Lo germine y después tú lo pasas a un, a un, este, pues a una macetita o algo así. Le pones agüita. Quiero creer yo. Y pues ya. Es que todo viene en japonés. Pero quiero creer que le pones agüita y va a germinar. Como en algún momento salieron como unos, este, muñequitos así todos, eh, despeinaditos. Yo creo que así. Tipo así, así igualito va a ser. Y bueno, chicos. Estas las compramos ahí en Lulú Bonita. Lulú Bonita la vas a encontrar en la nueva plaza de Importachina y sobre Correo Mayor. Número 66. Ellos están en el local 2. Lulú Bonita la vas a encontrar ahí en el local 2. Y bueno, son estas padrísimas plumitas. Se van a surtidas. Y tienen un costo de 12 pesitos la plumita. 12 pesitos las plumitas, ¿ok? Ya sea que me pidas y te las voy a mandar igual, este, surtidas. Tengo en verde, en azul y rosa. Yo te las estaría mandando surtidas. Todas traen monitas, este, tipo, tipo coreana. ¿Qué más tengo para ustedes? Bueno, las plumitas ya, pasadores ya. Ok. Vámonos rápido. Tengo, pasamos a Regalix. Regalix también está dentro de la nueva plaza Importachina. A ellos los vas a encontrar ahí en la nueva plaza de Importachina. En calle Correo Mayor 66, en el local 14 al local 16. Y de ahí me traje estas preciosas lamparitas. Esto es un astronauta. Me parece que también tuvieron de Kitty y todo el personaje Sanrio. Desafortunadamente yo ya no encontré, pero me gustaron estos astronautas. Están geniales. El astronauta lo tengo en azul y en rosa. Se mandaría a, como se dice, a disponibilidad. Y esto de aquí, prende. Tengo la luz muy fuerte. Espero alcances a ver ahí. Me alcanza a ver. Ve. Estaba en verde, cambió a azul. Y va cambiando a de color. Espero lo alcances a apreciar. Está bonita. Acá no se va a ver porque pues tengo la lámpara. Mi luz. Y viene así. Estas no son musicales. Ay, porque están saliendo creo que unas musicales ahorita, ¿no? Están causando mucho revuelo. No, estas no son musicales. Espero encontrar luego musicales. Pero bueno, a mí se me hicieron bonitas estas. Y estas ahí en Regalix tuvieron un costo de 28 pesitos. Entonces vamos a tener estas lamparitas de astronauta en un costo de 28 pesitos. 28 pesitos los astronautas. Bien, así. Con su protector y vienen en su cajita. Sale, chicos. 28 pesitos. Tengo también de ahí de Regalix, chicos. Encontré unos stickers. Me gustaron mucho. Vienen así. Son estos. Me encantó la presentación porque es como tal una cajita. Viene así, viene la cajita. Tú abres. Y bueno, vienen estos stickers. Pura muñequita coreana. Espero lo alcances a apreciar. Me antoja como para decorar ahorita libretas. Para las portadas. Para las portadas. Que les van a estar pidiendo ahorita a los niños. Entonces, estos son algunos de los modelitos. Los trae una, dos, tres, cuatro planillas. Cuatro planillitas. Estas, te digo, también las compré allí en Regalix. Me gusta la presentación que le dan. Tiene así, muy bonita. Tiene así. El moradito también la tengo. Y me parece que nada más. Pero se va, este, surtida. Como tú me pidas. No tengo muchos. La más, la que más tengo es así en color rosita. Entonces, se iría, pues, que te quedes. No, más bien. Que, como que la más. Lo que más va a haber. Va a ser color rosa. Ya que no alcancé muchos de otros colores. Y tienen un costo de cuatro pesitos, chicos. A mí me hizo un excelente precio. Cuatro pesitos. Y están bien bonitos. Otra cosa que compramos ahí con Regalix. Fueron estas libretitas. Están geniales. Aquí a Melody y a Kuromi. Es como si fuera un llaverito. Está cerrada totalmente. Pero es una libretita de hojitas. Esto me parece que es velcro. Lo que pega aquí. Como si fuera un tipo de imán. Pero es velcro. Y estas tienen un costo de 15 pesitos. 15 pesitos. Estas padrísimas, este, libretitas. Son las mismas. 15 pesitos. Ahí. Y también las compré ahí en Regalix. Que se me hizo un muy buen precio. Porque las he visto un poquito más caras. Las compré en 15 pesitos ahí. Ya sea que tú quieras acudir directamente también. Pues ahí te reitero la dirección. Calle Correo Mayor 66. En el local 14. Y local 16. ¿Qué más tengo para mostrarle, chicos? A ver, ya, ya, ya. Ok. Denme un segundo, chicos. Chicos. Ok. Otro producto que traigo para ustedes, chicos. Es esta padrísima pechera. Es una pechera de Spider-Man para todos los niños. Ya saben que siempre traemos mucha bolsita de niña. Pero nada de niño. Me encontré esta pecherita. Está genial. Para los niños creo que es un buen detalle. Un buen regalito. Una buena opción ahorita para el regreso a clases. Para que se guarden aquí su dinerito. Cositas de valor que luego llegan a traer. Y estas tienen un costo de 60 pesitos. Estas donde las adquirí. Las adquirí ahí en Plaza Charly. Está sobre Aztecas 17. En el local. Creo que fue el local 56 y 58. Ahí la vas a poder encontrar. En Plaza Charly Aztecas 17. De todos modos. Ahí en Plaza Charly hay muchísimos locales. Muchísimos locales. Y bueno, ahí las compramos. Y tuvieron un costo de 60 pesitos esta pechera. Se me hacen padrísima. Padrísima. Ok. ¿Qué más tengo? Ok. Bueno. De ahí me fui a... Bonito, bonito, novedades. Ya saben que bonito, bonito, novedades. Ya lo grabamos. Y trae unos productos padrísimos, chicos. Ahorita traigo estas padrísimas bolsas. A ver dónde están. Ay, chicos. Es que tengo un despapalle. Bueno, más o menos. Son estas bolsas. Son grandes. Son bolsas de peluche. Son zanrio. Vamos a ver una. Vienen así. Son estas bolsas zanrio. Está preciosa. Ve nada más. Esta la adquirimos ahí en Bonito, Bonito, novedades. Tiene la asa grande. Estas tuvieron un costo de 85 pesos. Se me hizo un excelente precio. Está esta. Y esta otra. Tenemos a Melody. Y tenemos a Kuromi. Estas, ¿cómo te las vas a llevar? Te las vas a llevar por dúo. Solamente tengo cinco dúos. Tengo muy poquitos porque ya no alcancé. Tuvieron muchísima demanda. Y pues afortunadamente al proveedor se le agotaron. Digo, yo nada más alcancé cinco dúos. Entonces te vas a llevar a Kuromi y a Melody. Tienen un costo de 85 cada uno. Es decir, 170 el dúo. Kit de Melody y Kuromi. Pero ve, la asa es grande. Es grande, grande la asa. Se me hacen bien bonitas. Vienen bien afelpaditas. Y pues bueno, se va a ir así por dúo. Ahí en Siempre Hermosa Novedades. No es cierto. No es cierto, no es cierto. En Bonito, Bonito, Novedades. Y ellos los encuentras en calle República de Colombia, número 51. En la Plaza Nuevo Siglo. En el local S57. Ellos también tienen número telefónico. Te lo voy a dejar. 55-43-51-32-95. Te puedes comunicar con ellos. Ellos manejan todo por serie. Todo, todo, todo lo venden por serie, chicos. No te venden por piezas. Todo es por serie. Sí, porque lo mismo que le pasa a todos los proveedores, ¿no? Todos se llevan nada más los, creo que los más vendibles. O lo que creen que es más vendible. Y van dejándolos. Los que casi no tienen tanta como rotación. También de ahí de bonito, bonito, novedades. Nos trajimos estas bolsas. Están geniales. Es una bolsa bastante, bastante grande. Se me hace como para ir al súper. Está bastante amplia. Es de esas que doblas y se hace un cuadrito. Estas las compramos ahí. Se va a surtir. Tengo más este... Más bien nada más tengo puras melodies. La mayoría. La mayoría, creo que si tengo una Kitty es mucho, pero la mayoría es Melody. Para que lo tengan en cuenta, chicos. Puras melodies. Esto se dobla así. Déjenme ver. Ay, Dios. Creo que ya no supe cómo regresarla. Creo que ya no supe, chicos. Y luego soy medio desesperadita. Peor. Peor, peor. Ahí está. Algo así queda. La bolsita doblada nuevamente. Estas ahí igual las adquirimos con bonito, bonito, novedades. Y tienen un costo de 30 pesitos. Además, es un excelente precio. 30 pesitos. Pero únicamente tengo puras melodies. Puras, puras melodies. Ya no tengo de otro. Creo que me queda nada más como una de Kitty. Pero no, chicos. Bueno, pura melody tengo. ¿Qué más me traje de ahí? Ok. Me traje estas cosmetiqueras. Estas me encantaron, chicos. Estas. Ve nada más. Qué belleza. Melody. Pero viene con su dúo y trae acá también a Melody. Vienen así. Las dos piecitas. Y estas tuvieron un costo de 55 pesitos. Pero igual. Únicamente alcancé puras melodies. Que es el producto que se le va quedando. Bueno, no que se le va quedando. Porque vende por series también. Pero bueno, yo no sé qué pasó. Ahí yo nada más alcancé puras melodies. Me encanta. Se ve bien bonito. Creo que es un producto también vendible. Entonces. Mándame mensajito. Y ya te digo yo cuáles tendría disponibles. Para enviarte 55 pesitos. Estas cosmetiqueras. Estas cosmetiqueras o lapiceras. Para las dos cosas. Creo que se presta bastante bien. Otra cosa que me traje de ahí de Conale. Fue este padrísimo neceser. Me encantó. Es un neceser de viaje. Es de Kitty. Vean. Aquí tiene este para que vaya ahí a la maleta. Está genial. Lo tengo en azul, en rosa y en morado. Así está. Acá trae su cierrecito. Sus compartimentos. Viene bien bonito. Este tiene un costo de 200 pesitos. Este en SS. Creo que son productos que hay que empezar a guardar. A tener. Porque ya estamos a nada. De las fechas. Donde la gente gasta. Como si de veras no hubiera un mañana. Y pues hay que aprovecharlo nosotros. Este neceser. Está precioso. Para. Regalo. Para lo que tú quieras. Pero está bueno aquí con nosotros. En 200 pesitos. O si quieres contactar directamente a. Bonito bonito novedades también. Ellos lo tienen igual. En 200 pesitos. Entonces ahí te lo dejo. Esos. Otro producto que tengo también de. Bonito bonito. Permítanme. Son. Ok. Otro producto que también tengo de ahí. Bonito bonito novedades. Son. Estas. Padrísimas. Híjole. Espero que el balcán se sabe. Son estas mesas. Ay. Voy a destruir. Voy a destruir mi sed. Son estas mesas. Padrísimas. Ve. Son chiquitas. Son así como. Estás acostadito en tu cama. Y quieres poner ahí la lab. No te quieres levantar. O para el desayuno. No sé. Están geniales. Espero ahí lo alcances. A. Apreciar. Estas mesitas. Estas mesitas están padrísimas. Y tienen un costo de 145 pesitos. Ahí con siempre hermoso novedades. Te digo. Es un producto que. Yo siento que tiene. Para que le saques un excelente margen de ganancia. Y tienen tanto a Kuromi. Y voy a tener tanto a Kuromi. Como a Kitty. Son estos dos. Son estas dos mesas. Están muy bonitas. Se me hace padrísimo. Tienen un costo de 145 pesitos. Y tengo a Kitty y a Kuromi. Por la parte de atrás. Igual viene así. Viene con sus patitas. Son plegables. Y ya lo guardas. No estorba. Y aparte están súper. Súper nice. Súper bonitas. Bueno. Me gustaron mucho. Entonces. Estas también las vamos a tener nosotros aquí en el canal. En 145 pesitos. O si quieres. Acudir directamente con. Bonito bonito novedades. Adelante. Otro artículo que traje de ahí. De bonito bonito. Son. Estas. Padrísimas. Series de Kitty. Están geniales. Déjatelo. Pongo. Lo conecto para que lo veas. Ok. Como te decía. Tengo estas padrísimas. Series. Ay. Ay. De Kitty. Están geniales. Son unos foquitos de luz. No sé. Yo siento que está para el arbolito de navidades también. O para decorar las casitas de las niñas. O algún espacio en tu casa. No sé. Están bien bonitas. Ve. Están en. 65 pesitos. Igual las adquirí ahí con. Bonito bonito. 65 pesitos. Se me hicieron bien bonitas. Estas seriecitas. ¿Cómo las ves? ¿Cómo ven chicos? ¿Cómo ven todos los artículos que me traje? Son poquitos pero. Pero creo yo que están este. Están bonitos. Están bellos. Tengo todavía mercancía de videos anteriores. Si tú eres nuevo. Tengo mercancía. Por si quieres abrir tu cajita. Mándenme mensajito. Tengo todavía. Tengo todavía de estos monederitos. Tengo de estos. Tengo estos reloj todavía de Kitty que está genial. Este es mío. Tengo reloj de Kitty. Tengo este. Bolsitas. Tengo muchísimas cosas. Entonces. Si tú eres nuevo en el canal. Mándame mensajito. Y te mando una actualización. De todas maneras. Espero en estos días. Darme el tiempo. Espero que así sea. De mandarles. Este. De subirles un video. Con todo. El producto que aún tengo en existencia. Y sepas más o menos. Los artículos que aún tenemos disponibles. Y sepas los artículos que aún tenemos disponibles. Si les voy a subir actualización. También tengo bastante. Bastante mercancía. De comisiones que he realizado. Que se las quiero subir. Que se las quiero mostrar. Porque está padrísima. También me tengo que dar el tiempo para eso. Y pues bueno chicos. Esto sería todo. Es un video chiquito. Es un video breve. Espero que te haya gustado la mercancía. Si es así. Regálame captura de pantalla. Del producto que quieras. Número de piezas. Mándamelo a mi. Este. A mi número de WhatsApp. Ya saben que mi WhatsApp es el 56 11 79 06 46. Ahí estoy. Siempre trato de contestarles mensajes. Estoy al pendiente de los mensajes que me mandan. Es que más chicos. Creo que nada más. Creo que sería todo de mi parte. Subí video chicos. Ayúdenme con su like. De verdad que es muy importante el like. Para que el canal crezca. Para que personas más bonitas como ustedes. Sigan viendo el contenido. Yo sigo trabajando en mejorar. En todo. Hoy me puse micro. Porque por ahí me decían que no me escucho muy bien. Entonces este. Pues aquí estamos. Aquí estamos para lo que gusten. Para que se lo que se les ofrezca. En cuanto a direcciones. Mándenme mensaje. Este. Y si no. Visiten los canales. De verdad que. En los canales míos. Y en los de las compañeras. Están este. Pues las direcciones. De donde puedas acudir. Creo que es todo. Y pues bueno chicos. Yo te mando un fuerte fuerte abrazo. Súper apachurrable a la distancia. Te deseo todo lo bonito. Te deseo que tu emprendimiento. Y tu negocio. Sigan creciendo. Como hasta ahora. Y si es así. Porque de repente se detienen las ventas. No te desanimes. No te desanimes. Porque. Es este. Es un proceso. Todo esto. Nada más chicos. Regálenme su like. Nos estamos viendo hasta un próximo video. Hasta la próxima.